Bueno amigos, me voy a encontrar manejando hasta el día domingo, hasta el día sábado en la noche. Me voy a encontrar manejando. No voy a poder contestarle a todos, pero si tienen alguna duda acerca de los exámenes, hice un Facebook con todas las fotografías del examen para que ustedes lo puedan mirar. Vayan a esdrasab60, eso es facebook.com, esdrasab60, se los voy a poner aquí en el video para todos los que están suscritos. Les va a aparecer ahí, vayan y ahí los pueden checar y ahí los pueden agarrar también, ok. Déjenme saber si tienen alguna otra pregunta y conforme vaya podiendo contestarles, ahí los voy a poder contestar, ok. Gracias y que tengan un excelente día y échenle ganas al estudio para que puedan pasar esa licencia. Hasta luego.